¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a nuestro tiempo de adoración. Es nuestro deseo que durante esta hora la presencia de Dios pueda llenar cada uno de sus hogares. Gracias por acompañarnos este sábado. Familia, estamos celebrando seis años de ser una familia en Caleo y este 6 de febrero los queremos invitar a acompañarnos a un sábado muy especial, Vision Sabbath, donde estaremos hablando acerca del enfoque que tenemos para este nuevo año. Los invitamos y esperamos que sea de una gran bendición para cada uno de ustedes. Hoy continuamos nuestra serie 23, donde hemos estado aprendiendo acerca del buen pastor. Tenemos unas actividades para sus niños y si aún no las tienen, los invitamos a encontrarlas en el link que se encuentran en chat. Familia, muchas gracias por seguir participando por medio de sus dieznos y sus ofrendas. Les invitamos a seguir haciéndolo al seguir el link que aparece en pantalla. Es nuestro deseo que estos momentos puedan ser de bendición para cada uno de ustedes. Les invitamos a preparar su corazón al tener estos momentos de adoración en la presencia de nuestro Dios. Amigos. Happy Sabbath church family. Creamia. Thank you so much for joining us today. It is a true joy that we can be here with you and be part of this worship experience on this beautiful Sabbath day. I want to invite you to open your Bibles and read with me a beautiful scene that we have read of before. But on this Sabbath day, we want to invite God's presence And just invite Him to take us through our imagination and our mind To see this scene today In Revelation 4, chapter, yes, Revelation 4, verses 8 and 11 It reads, And the four living creatures, each of them with six wings Are full of eyes all around and within And day and night they never cease to say Holy, holy is the Lord God Almighty Who was and is and is to come Worthy are you, O Lord and God To receive glory and honor and power For you created all things And by your will they existed and were created And we jump over to chapter 5, verse 9 It says, And they sang a new song, saying Worthy are you to take the scroll And to open its seal For you were slain and by your blood Your ransomed people for God For every tribe and language and people and nation And you have made them a kingdom and priest To our God And they shall reign on earth We have a beautiful invitation today To be part of this anthem And to join all of creation And sing worthy, worthy, worthy You see church family Because when we lift up the name of Jesus Everything else grows dim The chains of the enemy Our own insecurities and fears Whatever we've been going through this week They are all dimmed in the name of Jesus So let us lift up the name of Jesus today And let's just worship with our whole hearts As we sing of our creator It was my cross you wore So I could live In the freedom you died for And now my life is yours And I will sing of your goodness forevermore Sing Worthy is your name Jesus You deserve a praise Worthy is your name Worthy is your name Jesus You deserve a praise Worthy is your name And now my shame is gone And now my shame is gone I stand amazed I stand amazed In your love undeniable The grace goes on and on And I will sing Of your goodness forevermore Worthy is your name Jesus You deserve all praise Worthy is your name Worthy is your name Jesus You deserve all praise Worthy is your name Worthy is your name Jesus You deserve all praise Worthy is your name Worthy is your name Jesus You deserve all praise Worthy is your name Lord, we worship you today And we declare to your name To your goodness To your power That we have deliverance In the name of Jesus That today we come alive Lord, as we utter the name of Jesus We receive beauty To our brokenness We receive strength And renewal And amen It's got a rebirth To who we are In the name of Jesus So we continue to worship You As we declare The goodness And the power And the wonderful name Of Jesus Christ Say these words, church You were the word At the beginning One with God The Lord most high Your hidden glory In creation Now revealed Now revealed And you are Christ What a beautiful name It is What a beautiful name It is The name of Jesus Christ my King What a beautiful name Name it is Nothing compares to this What a beautiful name It is The name of Jesus We didn't want We didn't want Heaven without us So Jesus You brought Heaven down The sin was greater The sin was greater Your love was greater What could separate us now What a wonderful name It is What a wonderful name It is The name of Jesus Christ my King What a wonderful name It is Nothing compares to this What a wonderful name It is The name of Jesus What a wonderful name It is The name of Jesus We continue to sing To the Lamb That wore our sins To the Lamb That broke the power The power of hell The one that resurrected To the one that sins And restores We declare We say Let's lift His name on high For death could not hold you The veil tore before you Your silence the post Of sin and rain The heavens are roaring In praise of your glory For you are raised To life again To life again You have no rival You have no rival You have no evil Now and forever God you reign Yours is the kingdom Yours is the glory Yours is the name Above all names What a powerful name It is What a powerful name It is The name of Jesus Christ my King What a powerful name It is Nothing comes That depends What a powerful name It is The name of Jesus What a powerful name It is The name of Jesus We declare it again You have no rival You have no rival You have no equal Now and forever God you reign Yours is the name Yours is the kingdom Yours is the glory Yours is the name Above all names What a powerful name It is What a powerful name It is The name of Jesus Christ my King What a powerful name It is Nothing can stand against What a powerful name It is The name of Jesus What a powerful name It is The name of Jesus The name of Jesus The name of Jesus Familia feliz sábado Gracias por acompañarnos Una vez más En este servicio Bienvenidos a esta Su iglesia Es un gusto Una vez más Saludarlos En el nombre de Jesús Y continuar esta serie De sermones Que hemos ya tenido Ya por varias semanas Antes de comenzar Quisiera hacer un anuncio más Y es el hecho de que Quisiéramos estar Más presentes Con ustedes Como pastores Tanto el pastor Emanuel Como su servidor Vamos a estar Teniendo horas De oficina Virtuales De ahora en adelante Entonces Queremos Solamente animarles Que vean Sus correos Este lunes Y vean Nuestras redes sociales Para más información Y para poder Quizá conectarnos Por medio de Zoom Platicar Orar Lo que se necesite Aquí estamos Para servirlas Antes de comenzar Con el mensaje Vamos a tener una oración Y pedir la bendición Del Señor Padre de amor Gracias por esta oportunidad Que tenemos Una vez más Señor De estudiar tu palabra Pedimos Espíritu Santo Que Que nos hables Que nos inspires Que nos guíes Y que podamos aprender más De nuestro buen pastor Oramos en el nombre de Jesús Amén Seguimos en El Salmo 23 Que es uno de los salmos Más conocidos De toda la Biblia El Salmo 23 Que es el salmo Que se enfoca En el buen pastor Vamos a leerlo juntos Salmo 23 Versículo 1 en adelante Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor a su nombre Aunque ande en valle De sombra y de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Aderezas mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré por largos días Ahora el versículo 3 Nos da un detalle Muy bonito En este capítulo El versículo 3 Noten lo que dice Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor a su nombre Noten lo siguiente La palabra justicia Es aquello que complace El corazón de Dios Y es interesante Como el buen pastor Nos guía por sendas De justicia Ahora No dice la Biblia Nos guía por sendas A justicia O por sendas Hacia la justicia Sino la senda en sí El camino Por el cual Nos guía Dios Es una senda De justicia Y eso nos habla Nosotros como cristianos Porque muchas veces Nosotros pensamos Que la justicia Es nuestro destino Pero de acuerdo Al Salmo 23 Podemos ver Que la justicia No es el destino No vamos a ser justos Como destino La justicia Es algo que experimentamos Nosotros Los creyentes Por la fe Que tenemos En Cristo Jesús Y lo podemos experimentar En el presente Es parte De nuestra jornada De nuestro camino Como cristiano La senda De justicia Vemos que Al seguir Al pastor La fe Que tenemos En el pastor Nos declara Justos A nosotros Y aún Antes de llegar A nuestro destino Podemos ser Considerados Por Dios Mismo Como alguien justo Porque el camino Que seguimos Es el camino Del pastor Entonces la Biblia Nos dice Guiarame por sendas De justicia Por amor A su nombre Más adelante Nos da También El versículo 6 Un detalle Que muchas veces Ignoramos No es el versículo 6 De hecho Es el versículo 4 Al final Del versículo 4 Nos dice Tu vara Y tu callado Me infundirán Aliento Esta imagen Del pastor Guiando a sus ovejas Con su vara Y su callado Y con esa vara Y ese callado Este pastor Está guiando Protegiendo A las ovejas No solamente De los De los Peligros externos Así Como la vara Protegía A las ovejas De cualquier amenaza Cualquier animal Que llegara a amenazar A estas ovejas El pastor También Protege Al cristiano Aquel que lo sigue Con su vara Pero también Con su callado El callado No era para Proteger A la oveja De una amenaza Externa Sino De sí mismo Porque a veces El corderito La abeja Se perdía O se distraía Y con el callado El buen pastor La traía Una vez más A su redil A la senda De justicia Ahora Aquí viene La parte principal De este sábado Y es el versículo 4 Versículo 4 Que para muchos De nosotros Quizás El versículo Más Más difícil De comprender Pero Les quiero asegurar Hermana Y hermano mío Que a pesar De lo difícil Y lo complicado Del versículo 4 Es también Donde usted y yo Podemos encontrar Más esperanza El versículo 4 Nos dice Aunque ande En valle De sombra De muerte No temeré Mal alguno Porque tú Estarás Conmigo Es interesante Como a pesar De que estamos En la senda De justicia El estar En la senda De justicia No garantiza Que no va a haber Valles Es más Quisiera argumentar Que los valles Son garantizados Para cualquier ser humano Cualquier ser humano Creyente O no creyente Estando con el Buen pastor O alejado Del buen pastor Cualquier ser humano Ha experimentado Está experimentando O va a experimentar Un valle De la sombra Y de muerte Eso nos dice Que uno puede estar En la senda De justicia Y aún así Contraer COVID Aún así Puede experimentar La depresión Tú puedes estar En la senda De justicia Y experimentar Divorcio Y experimentar Quebranto La senda De justicia No garantiza Que no va a haber Valles De sombra Y de muerte Al contrario Muchas veces La senda De justicia Nos lleva Por medio De los valles De sombra Y de muerte Los valles Están garantizados Porque son Nuestra experiencia Humana Sin embargo Lo que el salmo 23 Versículo 4 Nos está diciendo Es que En esos valles Está la presencia De alguien Que nos puede dar victoria A pesar de Los valles Ahora Hay algo Que me llamó La atención Que jamás Había notado En este Capítulo Capítulo 23 Salmo 23 Es el que estamos Estudiando Salmo 23 Versículos 1 al 3 Quiero que veamos Lo que está diciendo El pastor Y como se está Refiriendo El pastor Digo La oveja Sobre el pastor Que está diciendo David Sobre el pastor Versículo 1 Dice Jehová Es mi pastor Él es mi pastor Noten Está hablando De Jehová Está hablando Sobre Jehová Jehová Es mi pastor Nada me faltará En lugares Delicados Pastos Me hará Yacer ¿Quién Me hará Yacer? El buen pastor Está una vez más Hablando Sobre el pastor Está David La oveja Hablando del pastor Junto a aguas De reposo Me pastoreará Confortará Mi alma ¿Quién va a Confortar mi alma? El buen pastor David está hablando Del buen pastor Está hablando De él De él De él El buen pastor El buen pastor Él me guiará Por sendas de justicia Por amor A su nombre De quien estamos hablando De el buen pastor David David está hablando De él De él De él De él El buen pastor El buen pastor El buen pastor Es muy fácil Hablar del buen pastor Cuando estamos Recibiendo su provisión Cuando estamos hablando Recibiendo su protección Es muy fácil Es muy fácil Hablar del buen pastor Cuando estamos En el monte Cuando reconocemos Que él es fiel Que él es bueno Que él es justo Que él jamás Nos abandona Es Es Sumamente fácil Hablar del buen pastor Cuando todo va bien Sin embargo Cuando estamos En el valle Ahí es cuando Cambian las cosas Noten lo que Lo que Lo que hace David En el salmo 23 Salmo El versículo 1 Está hablando de él El versículo 2 Está hablando de él El versículo 3 Está hablando de él Pero cuando llega al valle Cuando ande En valle De sombra Y de muerte No temeré Man alguno Dice él Porque tú Estarás conmigo Versículo 1 Habla de él Versículo 2 Habla de él Versículo 3 Habla de él Pero versículo 4 Cuando él Se encuentra En el valle Ya no está hablando De él Ahora está hablando Directamente Al pastor Está hablando Con él Está hablando De tú Tú estarás conmigo Tú no me abandonas Tú estarás a mi lado El buen pastor David reconoce Que es alguien Que está presente Pero en ese momento No habla del buen pastor Él está hablando Con el buen pastor Es una cosa Hablar del buen pastor Pero en momentos De prueba En momentos de valles Es sumamente necesario Decirle al Señor Tú estás conmigo Tú no me dejas Tú nunca me abandonas Siempre estás a mi lado David Habla con El buen pastor Y muchos Sugieren Que en este momento Precisamente en este momento De la vida de David David está Sufriendo Su propio valle Está experimentando Su propio valle De sombra De sombra Y de muerte Y es precisamente Porque por eso Que a la hora De recitar Este salmo 23 El versículo 4 Cambia la dinámica Del lenguaje De David Ya no habla de él 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 Ahora está hablando Directamente con el pastor Tú nunca me abandonas Tú nunca dejas De estar a mi lado Tú jamás Me dejas solo Tú, 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 tú Estás presente Conmigo En el valle De la sombra Y de muerte Pero no te noten Versículo 4 Versículo 4 Dice una vez más No temen el mal alguno Porque tú Estarás Conmigo 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 Quisiera que veamos Rápidamente La estructura De todo el salmo Porque el salmo 23 La primera parte Vemos a un A un pastor Que va Que va yendo Dice la Biblia Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares Delicados pasos Me hará descansar Junto a aguas De reposo Me pastoreará El pastor va adelante El pastor va guiando Versículo 3 Confortará mi alma Me guiará Por sendas De justicia Por amor a su nombre El pastor Va adelante El versículo 1 al 3 Y cuando uno ve El versículo 6 Ahora sí Cuando el salmo 23 Termina Vemos que El bien Y la misericordia Dice David Me siguen Todos los días De mi vida El pastor va detrás Al principio Del salmo 23 Salmo 23 Versículo 1 2 y 3 El pastor va Adelante guiando El versículo 6 Al final Del salmo 23 El pastor va detrás Siguiendo Su bien Y la misericordia Lo siguen Pero lo interesante Es que el salmo 23 Comienza con el pastor Adelante Termina con el pastor Atrás Pero el versículo 4 Cuando se trata De la sombra Del valle De la sombra De la muerte El pastor No va adelante El pastor No va atrás El pastor Dice Va a mi lado En el valle El pastor El pastor No va adelante El pastor No va atrás En el valle De la sombra De la muerte El pastor Va conmigo Hermana mía Usted recuerda Usted sabe muy bien Y puede reconocer Que los valles Revelan Quienes son Nuestras verdaderas Amistades Es cuando estamos En valles Que realmente Sabemos Quien Está comprometido A vivir Y a Y a ser Fiel amigo Con cada uno De nosotros Es en los valles Que se revela Realmente En quien Podemos confiar A quien Podemos acudir Es en los valles Y aquí En el salmo 23 David Reconoce Quien es su Verdadero amigo Y es el buen Pastor Alguien que no va Adelante Alguien que no Viene atrás Sino que en ese Momento de valle Viene a su lado En los momentos Más oscuros De la vida De David El pastor Viene A su lado Ahora vamos Al corazón Del concepto Del mensaje De hoy Dice la Biblia Aunque ande en valle De sombra De muerte No temeré mal alguno Aunque ande en valle De sombra De muerte No temeré Mal alguno De sombra De muerte De sombra De muerte Aunque ande en valle De sombra De muerte No temeré Mal alguno Ahora hermano Quiero que piense Tantito Unos momentos Nada más Para que haya Sombra Algo Debe de estar Cubierto Por la luz Y esa Ese fenómeno De la luz Sobre un objeto Es lo que genera La sombra Entonces aquí Aquí en el salmo 23 David está hablando De una experiencia Donde él se encuentra En la sombra De algo Y es la sombra De la muerte Pero para que la muerte Produzca sombra Eso significa Que la luz Tiene que estar presente Sobre la muerte Ejerciendo poder Sobre la muerte Para entonces David Estar cubierto Por la sombra De la muerte Ahora yo me pregunto Si en algún momento El valle de la sombra Y de muerte Era simplemente El valle De la muerte Posiblemente Era el valle De la muerte Pero en algún momento La luz Apareció La luz llegó Cubrió A la muerte Venció A la muerte Derrotó A la muerte Y ahora solamente Tenemos que lidiar Con su sombra No tenemos que lidiar Con la muerte Porque llegó la luz Y se apoderó De ese lugar Ya no tiene Ya no tiene Poder la muerte Ya no tiene La última palabra La muerte La muerte Quedó Aniquilada Por la luz Quedó Vencida Por la luz Y ahora usted Y yo solamente Tenemos que lidiar Con la sombra De la muerte Hermana mía Yo sé que Muchas veces La sombra De la muerte Nos da terror La sombra De la muerte Nos preocupa La sombra De la muerte Nos da ansiedad La sombra De la muerte Puede ser Que nos hiera Y que nos quebrante Pero hay algo Que la sombra De la muerte No puede hacer Y es destruirnos La sombra No nos puede Destruir Con el pastor En el valle Aún la muerte Física Es sombra Para el cristiano Para aquel Para aquel Que cree En Cristo Jesús Aún cuando hablamos De la muerte Física Estamos hablando De la De una De la sombra De la muerte ¿Por qué? Porque la muerte Física A pesar de lo Doloroso Que es No tiene La última palabra La luz Ha llegado Al valle Y ha vencido La muerte Y lo único Que nos toca Lidiar Es con La sombra De la muerte Y aún eso Aún eso Dios nos da El poder Y nos da La habilidad De poder salir Adelante De este valle Y salir A un lugar De luz De tranquilidad Y de paz Para terminar En ese sábado Quisiera Quizá llegar A la parte Que más me ha alentado A mí Donde más esperanza Yo he podido encontrar En este salmo entero Y es una vez más El versículo 4 Cuando dice Aunque ande en valle De sombra Y de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Aunque ande en valle De sombra Y de muerte Aunque ande en valle De sombra Y de muerte Muchas veces Las traducciones De los textos Originales Que en este caso Sería el texto hebreo No se traducen Del todo bien Al inglés Al latín O aún al español La traducción Que vemos aquí En el versículo 4 Aunque ande en valle De sombra Y de muerte Realmente no comunica Lo que David Estaba diciendo Esa palabra En Aunque ande en valle De sombra Y de muerte Se puede traducir De una manera mejor Si dijera Aunque ande A través de El valle De sombra Y de muerte La imagen Es de alguien Que está atravesando El valle Es alguien Que va Por el valle Pero no se queda En el valle Y lo que está tratando De decir David Es mientras Está involucrado El buen pastor En mi vida El valle No es Mi destino Final Puede ser que me encuentre En el valle Hoy Puede ser que esté Aquí hoy Puede ser que yo encuentre Me encuentre En medio de la oscuridad Y el miedo Y la ansiedad Pero si yo sigo Al buen pastor El valle No es Mi destino Ahora Por definición El valle Un valle Es un terreno Que se encuentra Entre dos puntos Elevados Si uno ve un valle Se va a dar cuenta Que hacia adelante Van a ver Un punto elevado Y hacia atrás Se va a ver Un punto elevado Por definición Sabemos que el valle No es eterno El valle Tiene un final Y al final del valle Hay un punto De elevación Y hermana Mío Hermano Mío Cuando seguimos Al buen pastor El buen pastor No se queda En el valle Él continúa A los puntos Más elevados Hermana Han habido momentos En mi vida Donde yo Me he familiarizado Con el valle De la sombra De muerte Y en algún momento Aún me he pausado Y me he sentado Y me he sentido Cómodo Pensando Que el valle Es mi destino Final Pero aún en esos momentos De oscuridad Aún en esos momentos De depresión Aún en esos momentos Donde quizá Yo piense Sabes que del valle No voy a salir Yo recuerdo Una verdad Yo recuerdo algo Y es lo que a mí Me da una vez más La esperanza Para seguir adelante En esos momentos Donde yo me encuentro En el valle Y yo siento Que ya No voy a poder Salir adelante No voy a poder Salir avante Una vez más Yo recuerdo Que no estoy En el valle Solo Estoy en el valle Con mi buen pastor Y mi buen pastor No se queda En los valles Él no pertenece En los valles Su destino final No es el valle Así que mi buen pastor Va a salir del valle Mi buen pastor Tiene el poder De vencer el valle Así que Cuando yo me encuentro En el valle Y yo me siento Desahuciado Me siento sin esperanza Lo único que hago Es enfocarme En mi buen pastor Y en la verdad De que él No se va a quedar ahí Y lo único Que tengo que hacer Es seguir Al buen pastor Y al seguir Al pastor Él mismo Me dará el poder De dejar el valle De atrás Y volver a llegar A esos lugares Altos Donde en su presencia Vamos a poder Disfrutar la victoria La paz La sanidad Que solamente El buen pastor Nos puede dar Hermana mía Hermano mío Los valles Son dolorosos Los valles Dan miedo Los valles Lieren Los valles Simbolizan Momentos De pérdida De dolor De ansiedad De angustia Pero hermana Hermano Los valles No son eternos Los valles No son nuestro Destino final Siempre y cuando Sigamos al buen pastor El valle Es solamente Parte de La senda De justicia A la cual Vamos a llegar A nuestro destino Final por amor A su nombre Hermano Hermana Una vez más La misma pregunta Que hemos estado Haciendo estos tres Sábados Por qué Resistimos Siendo que Dios es tan bueno Tan misericordioso Y que Dios Nos da la habilidad De vender Aún los De vencer Aún los valles Más profundos Y más oscuros Por qué Resistimos Al buen pastor Yo quisiera Hacerle una invitación Una vez más Ya sé que usted Sea un cristiano De toda su vida O quizá Esta sea la primera vez Que esté escuchando Un mensaje De la biblia La invitación Es la misma Sigamos al pastor Vamos a rendirnos Completamente Para que el buen pastor Nos lleve Nos dirige Nos dé victoria En los momentos oscuros Nos dé victoria En los momentos De dolor Incertidumbre Y sufrimiento Que él sea el que nos dé La habilidad De salir de esos valles A esos momentos De victoria Yo no puedo tomar Esa decisión Por usted Yo no puedo elegir Por usted Yo ya la he tomado Y Dios me ha sacado De valles profundos Ahora la oportunidad Es suya ¿Por qué resistimos Al buen pastor? Yo quisiera invitarlo Ahí donde está De aceptar En su mente En su corazón Quizá comparta Con la persona Que esté al lado Y dígale Hoy 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 Estoy tomando La decisión De seguir Al buen pastor A donde sea Que él Me lleve Y señores Exactamente Lo que queremos hacer Hoy Como compromiso Es Decidir Y comprometernos A seguir Al buen pastor No siempre Va a ser fácil Van a haber valles En el transcurso De esta senda Pero Señor Nos comprometemos A seguirte A obedecerte A confiar en ti Sabiendo de que tú Nos vas a llevar Siempre A la victoria Oramos en el nombre De Jesús Amén Amén ¡Gracias! 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 I have decided to follow Jesus No turning back, no turning back Sing the cross The cross before me, the world behind me The cross before me, the world behind me The cross before me, the world behind me No turning back, no turning back 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 No turning back, no turning back